Se realizó por segundo año consecutivo el Sport Life CrossFit Challenge, la competencia de crossfiteros más destacada de Tuluá. Nuevamente el Sport Life CrossFit Challenge, competencia de alto rendimiento, agremia a los deportistas de esta disciplina y pone a prueba sus capacidades. Lo que buscamos es integrar la comunidad crossfitera, específicamente de aquí de Tuluá. Se ha ido expandiendo gracias a que el evento se le ha trabajado y se ha elaborado de una manera que se masifique el crossfit. Tenemos el día de hoy atletas de Pereira, de Armenia, de Cali, de Buga, de diferentes municipios cercanos a Tuluá. En el Sport Life CrossFit Challenge participan deportistas principiantes, intermedios y avanzados, sin ninguna excusa para demostrarte que están hechos. El CrossFit genera tendencia y es de las primeras opciones al iniciar una vida deportiva. Es un deporte que ha gustado bastante, es muy dinámico, ofrece muchos beneficios a las personas, aparte de que entusiasma cada vez más a los atletas a seguir con la actividad. El CrossFit rompe con los esquemas del ejercicio tradicional, se adapta a la condición física de cada persona, trabaja todos los músculos y es divertido. Fuerza, agilidad, equilibrio, destreza, resistencia, absolutamente todas las capacidades están involucradas, ya que se desempeñan deportes como atletismo, natación. Esta competencia reunió deportistas de alto nivel. Tenemos como ingrediente principal la halterofilia, que es el deporte que comanda nuestro municipio. Tenemos invitados olímpicos, nuestros medallistas olímpicos, Diego Salazar, olímpicos también como Carlos Andica, Johnny Andica. Y buscamos pues cada vez agrandar más esto. Lo que queremos es que Tuluá tenga su propio evento CrossFit, donde va a predominar nuestro deporte, que es la halterofilia, que es el fuerte de Tuluá. Gracias. 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 Gracias.